¿Qué opinión tienes sobre los gallegos? Los gallegos a mí me parecen un tipo de persona socarrona, trabajadora, emprendedora. Tienen más que ver la cantidad de ellos que hay con el mundo. ¿Y sobre los andaluces? Los andaluces, me parecen personas muy simpáticas, muy characheras, vividoras, les gusta disfrutar, por el tiempo, por el clima. ¿Qué opinión tienes sobre los gallegos? ¡Ay, me encantan los gallegos! Me encantan, sí, son muy simpáticos. Y se comen muy bien los gallegos, me gustan y son muy trabajadores. Sí, me gustan los gallegos. ¿Y los andaluces? ¡Oh, y eso es mucho más! Los andaluces son estupendos. Tienen fama de que no son trabajadores, pero yo creo que son muy trabajadores. Y encima saben disfrutar de la vida los que más, muy fiesteros, me encantan. ¿Qué opina un leonés de los asturianos? Pues a mí los asturianos me parecen unas personas muy abiertas y muy dicharacheros, muy campechanos. ¿Y de los madrileños? Pues los madrileños, no sé, con la familia que tienen de chulapos, no sé, muy bien qué opinar. Pero bueno, habrá de todo, como en todos los sitios. ¡Gracias!